Hola que tal de nuevo amigos, soy Francisco Ruiz una vez más y como veis aquí estoy con el Samsung Galaxy S6 8G Plus y os voy a hacer el tutorial para corregir la molestia, la repercusión que tiene de no poder entrar en Deep Sleep sueño profundo con el consecuente consumo excesivo de batería del terminal bien, como sabéis en el tutorial anterior os he enseñado a rotear e instalar el TWRP Recovery ahora lo que vamos a hacer, una vez hecho el tutorial anterior, es apagar el teléfono bueno, lo primero es colocar el archivo que os dejo en la descripción del vídeo es el tutorial escrito en Androsis, colocar este archivo que pone SMG928CKERNER ese archivo es el kernel que vamos a flashear para corregir el modo Deep Sleep una vez lo tengamos en la memoria interna, vamos a apagar el terminal por completo esperamos a que vibre y una vez se haya apagado por completo, entramos en Recovery, Volumen Arriba, Home y Power vamos a hacerlo de nuevo, ahora una vez salga el logo, soltamos Power y seguimos presionando los otros dos botones o sea, Volumen Arriba y Home esperamos a que salte el Recovery y una vez en el Recovery vamos a irnos a la opción Limpiar y vamos a ir a Limpieza Avanzada y vamos a seleccionar Dalvik Arcaché Caché y ya está con estos dos, damos así, se limpia, vamos atrás, vamos otra vez atrás, una vez más y ahora vamos a instalar, nos vamos a la carpeta download o donde la tengáis y vamos a instalar el kernel clicamos en el kernel, desplazamos la barrita y esperamos unos segundos a que el kernel se instale como veis ha sido muy poquito, damos a Reiniciar Sistema y esperamos a que el sistema se reinicie y ya tendremos el nuevo kernel instalado como hemos hecho una limpieza de la Dalvik y de Caché se tendrán que cargar de nuevo las aplicaciones y bueno, acabamos con el último paso que os explico para solucionar lo del modo Deep Sleep o sea, que nuestro terminal entre en sueño profundo vamos a esperar a que se reinicie que veáis como se actualizan las aplicaciones al haber limpiado la Dalvik y vais a ver como se soluciona rápidamente lo del modo Deep Sleep sin cambiar de ROM llevando la ROM original veis que se está actualizando, 16 aplicaciones vamos a esperar un poquitín sin cortar el vídeo y ahora os enseño el procedimiento a seguir para corregir el defecto y solucionar lo del modo Deep Sleep que hace que la batería del Samsung Galaxy S6 Edge al no entrar en modo Deep Sleep o sueño profundo que gaste un excesivo consumo de batería voy a poner el pin de nuevo desbloqueando SIM, ya estamos dentro y ahora simplemente vamos a seguir con la descarga de una aplicación que vamos a necesitar para corregir el modo Deep Sleep bien, ahora nos vamos a ir al Play Store de Google esto suele suceder vamos a entrar en el Play Store de Google directamente que lo tengo aquí y vamos a limpiarlo desde aquí no puedo entrar, vamos a darle a cancelar vamos a mis aplicaciones me gusta que pase esta cosa para que veáis como solucionará vamos aquí a ajustes vamos aquí a aplicaciones vamos a buscar administrador de aplicaciones vamos a buscar el Play Store Google Play Store vamos aquí donde pone almacenamiento vamos a borrar caché y borrar datos le damos a eliminar volvemos hacia atrás y ahora tendríamos que entrar al Play Store de Google sin problemas vamos a clicar ah bueno, la Wi-Fi vamos a la Wi-Fi vamos a borrar la red vamos a dar a conectar esto pasa al frasear el kernel, ¿vale? vamos a ver si se conecta nos pide otra vez contraseña voy a ponerla bien y ahora la tenemos conectada ahora simplemente vamos de nuevo al Play Store de Google ahora tendríamos que entrar sin problemas la vamos a aceptar ya que hemos borrado datos y ahora simplemente le damos a empezar vamos aquí buscamos la aplicación Synapse Synapse, aquí la tenemos le damos a instalar continuar vamos a esperar a que se instale es una aplicación bastante sencilla le damos a abrir permitimos superusuario aquí nos dice que ha concedido permisos y ahora simplemente vamos a clicar en este cuadrito no, mentiras no, vamos a equivocarnos vamos a clicar aquí Settings para atrás vamos a seleccionar vamos a hacerlo de nuevo para que lo veáis vamos a clicar en el cuadrito los tres puntitos Select All Globally volvemos aquí volvemos hacia atrás y le damos a aplicar y con esto ya tendríamos que tener corregido el defecto de que el Samsung Galaxy S6 Edge Plus no entraba en el modo Deep Sleep ahora vamos a darle aquí vamos a Reset Times refrescar si salimos del móvil lo dejamos un ratito apagado podréis ver como ahora sí que entra en el modo Deep Sleep vamos a darle de nuevo y bueno hay que dejarlo un ratito ahora os lo muestro lo dejo un ratito y vuelvo a encenderlo bien apenas lo he dejado unos segundos apagado y si ya desbloqueamos en Samsung Galaxy S6 Edge Plus y vamos a la aplicación CPU Spy por ejemplo ya vemos como sí que entra en modo Deep Sleep que antes era imposible y así que este es el procedimiento a seguir para poder volver a recuperar el modo Deep Sleep después de haber actualizado de manera manual Android 6.0 o después de haberle instalado el Recovery o haberlo roteado ¿vale? es muy sencillo instalamos el Kernel como os he dicho desde el Recovery modificado y después desde la aplicación Synapse seguimos o sea procedemos como os he explicado en el vídeo y ya tendréis perfectamente habilitado el Samsung Galaxy S6 Edge Plus con el modo Deep Sleep y un ahorro de batería o sea que no va a consumir la misma batería que consumía antes que al mediodía ya estábamos sin batería ¡Suscríbete al canal!